¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco, feliz año nuevo, primero de todo, primero es lo primero Tengo muchas cosas que explicar hoy, voy a intentar ir rápido Os dije que el 2019 sería un gran año, un año con muchas sorpresas Empezamos a lo grande, voy a hacer mi primera quedada, estoy un poco nervioso, nunca he hecho una No sé si va a venir gente, no sé cómo va a salir, pero vamos a intentarlo, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Coincidiendo con el torneo junior de Hospitalet que se juega cada año durante estas fechas El día 5 de enero, o sea, esto lo estoy grabando día 3, lo colgaré día 4, mañana, ¿vale? para todos vosotros Estaré en la fanzone del torneo de Hospitalet, pero una fanzone, pista de baloncesto, con comida, con actividades No solo estaré yo, también habrá entrenadores que os enseñarán a mejorar cualquier cosa O sea, será una fanzone muy, muy, muy completa y los partidos al lado, dentro del pabellón La fanzone será fuera, el pabellón será dentro, partidos de Barça, de Peña, de equipos internacionales Del mismo Hospitalet, o sea, nivelazo, ¿vale? Es un día de baloncesto, 5 de enero, todos apuntarán en la agenda, torneo de Hospitalet junior Sí, yo estaré durante todo el día, pero hago un par de actividades que las llevo yo, ¿vale? Que son de 5 a 7, a las 5, concurso de triples, ¿vale? Yo también voy a jugar, jugaré con todos vosotros y creo que puede ser muy brisas Pero, a las 6, para mí la actividad estrella y que lo pensamos con la persona que organizamos esto Y creo que puede salir algo muy guay y es Puedes meterle una canasta a 3cobol, todos los que estéis allí tendréis una oportunidad, un tiro Para atacarme en un 1 contra 1 y a ver si me puedes meter una canasta Y haremos algo con los ganadores, no sé si pondremos un instastory con ellos o lo que sea ¿Vale? Ya pensaremos algo en el momento Nada, es un día para disfrutar de baloncesto Si no te apetece ir a las actividades, pero te apetece conocerme Ahí voy a estar para hablar con todos vosotros Yo voy a estar todo el rato por vosotros, ¿sí? Ah, y que no se me olvide, muy importante Todos y todas los que vengáis vais a salir en un vídeo en el canal Porque voy a hacer un vídeo de todo el día, ¿vale? Las actividades de la mañana, las de la tarde Todos los que vengáis a conocerme, con gusto de triples Puedes meterle una canasta a 3cobol y de todo Creo que va a ser un vídeo increíble, ¿vale? Y nada más, ahora vamos con el vídeo de hoy Es un vídeo que me hace muchísima ilusión Hacía mucho tiempo que quería hacer una reacción a una chica ¿Por qué? Había dos cosas que tenía muy pendientes Uno, reacción a una chica Dos, una reacción a un argentino o un jugador sudamericano ¿Qué pasa? Que me cuesta muchísimo encontrar clips De jugadoras americanas un poco más fácil Pero de jugadoras españolas cuesta muchísimo Y a mí me encantaría poder hacer alguna reacción de chicas de aquí Porque tenemos un nivelón ¡Vamos! ¡Que flipas! ¿Vale? Entonces, si alguien tiene vídeos o lo que sea de chicas Por favor, que me los haga llegar, me encantaría, ¿vale? ¡Vamos! Con esta chica, Zaya Cook Lo único que he visto ha sido una jugada que la vi en Overtime Y le pregunté a una amiga, le dije Escucha, ¿esta tía qué? ¿Esta tía es buena o no es buena? Y me dijo, es increíble Así que, lo veo por primera vez este vídeo Con vosotros Vamos allá Zaya Cook Me han dicho que es la mejor jugadora del mundo de High School ¿Sí? ¿Preparados? ¡Vamos allá! Uy, muy bien Sin cascos Muy bien, la de siempre 2019 Pero hay cosas que no cambian nunca Siempre me voy a olvidar de poner los cascos Siempre Vamos a ver qué me traes, Zaya Vale, un bailecito para empezar Una chica con mucho flow Mucho flow Vale, vale Eso es muy importante también, ¿eh? No te creas Que el baloncesto no solo me te gana gastitas Que tener flow es muy importante Número 1 El número que llevaba yo en Estados Unidos Y también lo llevo en el 3x3 O sea, buen número Esta chica me está cayendo muy bien de momento Bueno, bueno, bueno Con los dabs A lo mejor se está pasando un poco ya Vale, saludito Me voy, vuelvo Me como un arroz Vale Primera bola Me tiro un triple en toda su cara ¡Pum! En la cara Para empezar Fácil Muy fácil Esto, esto Esto para empezar Para calentar un poco ¡Sin mirar! ¡No! Fácil sin mirar ¡Pap! ¡Pap! ¡Hostia! 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 Esta, esta ya ha sido mejor, ¿eh? Esta ha sido en toda la cara, ¿eh? ¡Pap! ¡Pap! ¡En la cara! Me encanta como bota Es como que bota con mucha cali, tío ¡Hostia! ¡Tres pies! ¿En el aire? Zaya ¡Vaya! ¡O sea, ya! ¡Por detrás! ¡Vaya pase! ¡Vaya pase! ¡Devuélvela! ¡Dámela! ¡Sí! ¡De tres! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Está chica es increíble! Pero es la misma parte, ¿eh? Es toda la misma canasta Y les aplaude la cara ¡Ah! 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 Les aplaude la cara Vale Izquierda Me hacen falta No, la pintan Pero la pinta igual No va a jara Me encanta como bota, tío Tiene la cara ¡Ah! 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 No me lo puedo creer O sea Vamos a ver Os voy a dejar la repetición Pero yo no hace falta que lo vuelva a ver La hace el crossover La tía se rompe las dos rodillas La cadera y el hombro Se cae en el suelo La Zaya le señala Se ríe, se ríe, se espera un momento A que se levante la otra Le ataca, hace un jelly contra tres Y la mete Yo es que Yo es que no sé qué quieres que te diga Llevamos un minuto y cincuenta Y me está a punto de coger algo O sea, brutal, una jugada increíble Y aplaude, le encanta aplaudir a la cara de la gente Y el público se vuelve loco, lógicamente Dios, da miedo, da miedo Va a meter dos mil puntos Vale, no, sin cortes Vaya, rebote, dámela ¡Dásela, dásela, 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 dásela ¡Oh, con la derecha, hola! ¡Hostia! Con la derecha, fácil Pues dale la bola a cada ataque, cada ataque La quiere Ahora tirito Se lo hace todo Tira, penetra, todo Todo Ahora ya no celebra Ahora ya llevo 30 puntos Ya no celebra Está muy tranquilo ahora No, no, no Número uno Blanco, no vayas tan arriba, por favor Porque ¿Otra vez? Nadie va a salir a puntearle, por favor ¿Qué tal vez que no falla, tío? Nadie me para Pase, devuelve Otro triple Es increíble Es increíble Es increíble Si no falla ¡No falla! ¡Dámela, dámela! Fácil Fácil Soy más rápida Jelee ¡Aaah! Ay, 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 ay No, no, no te me hagas daño No te me hagas daño Que tienes que meter más puntos Crossover ¡Qué bien visto! ¡Qué bien visto! ¡Pase! Nos entiendan los pases Aquí en el canal, ya lo sabéis Tengo frío Tengo frío Uh, 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 uh Pula Entra llorando Típico partido que nos entra todo ¡Vaya pase! Bien finalizado Izquierda Pase de Lonzo Ball Otro contraataque Pim pam Me gustaría ganar el resultado del partido Pero esta niña va sobrada ¡Si va sobrada! Este pase ha sido ya Bueno Es buenísima Es la mejor jugadora del mundo ¿Alguien me puede enseñar a una chica mejor que esta? Es buenísima Es que es buenísima Ojalá haya alguien mejor Por favor Dejadme en los comentarios por favor Si sabéis ¿Alguien? ¿Se ha visto lo que acaba de meter? Es increíble Sobradita Pinta, pinta, pinta Flex Hace un poco de flex Y ya está Y ya está Reverso Dos más Dos más solo tablero Pero eso es imparable ¿Es imparable? Ah, que el partido ha empatado O sea 80-73 Ha metido 43 puntos De los 80 Ha metido 43 puntos de los 80 Ha metido 43 puntos de los 80 Ah, le han dado el MVP Hostia No, no me lo No me lo hubiera imaginado nunca Ha metido más del 50% de los puntos del equipo Esta chica Es increíble O sea Vaya Máquina En el título pone que Se la llevó South Carolina Vamos, se han llevado Se han llevado Se han llevado La siguiente MVP de la WNBA O sea Un año Universidad Y se me ha pedido NVA ¿Tú la has visto? NVA, perdona O de NVA ¿Tú la has visto? Es increíble, tío Tengo que ver más chicas O sea, tengo que hacer más reacciones de chicas Vale, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Dejar un buen like si os ha gustado Si, reventáis el botón de likes Si llegamos Vamos a poner el número Vamos a poner el número de 2000 likes, ¿vale? Si llegamos a 2000 likes Haré más reacciones a chicas Es lo que os he dicho Si sabéis O tenéis algún vídeo de una chica española Me encantaría hacer una reacción Hasta aquí el vídeo Dejar un like si os ha gustado Activar la campanita No, iba al revés Dejar un like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima